Comerciantes del mercado de artesanías ubicado en la calle JP García y Zaragoza denunciaron que sus ventas han bajado como consecuencia del plantón que mantiene la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Comerciantes Ambulantes en el Zócalo Capitalino. Señalaron que en los últimos seis meses sus ventas han bajado hasta un 50%, aunado con la poca publicidad que tiene el mercado. En el mercado de artesanías con más de 30 años de existencia subsisten más de 130 familias que día a día ven crítica a la situación económica de la entidad. El llamado a las organizaciones es el de reflexión, o sea, reflexionar realmente qué es lo que estamos buscando como sociedad y no nada más como grupo. Entonces sería como invitarlos a que se pongan el zapato de los demás y a partir de ahí valoren sus acciones, las consecuencias de sus acciones y bueno, y a partir de ahí pues que bueno, de este ejercicio reflexivo se puedan lograr como otras formas de expresar sin afectar a tantas personas. Eso sería a las organizaciones, al gobierno pues lo mismo y además sería como la petición de mayor difusión para el caso concreto del mercado artesanías. Confiaron que en esta temporada decembrina sus ventas incrementen pese a las amenazas de la sección 22 y organizaciones afines de realizar movilizaciones y exigir la aprobación de la ley educativa. No hay nada de venta, es con gente volante allá a Zócalo, no hay nada acá en el mercado, no hay nada, así estaba a diario. También, o sea, no sé, que hagan algo, que los quiten pues porque también aquí nosotros tenemos que pagar a veces la renta, el piso, la luz, tenemos que sacar el gasto pues y ahorita por lo que están allá ahorita no podemos sacar eso, o sea, no podemos invertir, digamos, ahorita nomás estamos al día porque no podemos invertir en las mercancías porque nos está vendiendo. La situación que estamos viviendo ahorita es muy crítica, si puedes ver no hay turismo, las ventas están muy bajas, hay días en que en realidad no vendemos y las pocas ventas que hacemos es nada más como para pasar el día, tanto como para volver a invertir, la verdad no. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.